¿Alguna novedad? No. Sí, hay algún problema técnico con las luces y están tratando de su sonarlo para poder empezar. Bueno, pues entonces es cuestión de iluminación y no del telón que yo decía que algún año, de hecho, insisto, hay abre, ahora sí, ahora abre el telón. Venga, vamos allá con... Bueno, con unos minutitos, un par de minutos, casi de retraso, respecto a la presentación. Se abre el telón, se ve este poblado africano con un paisaje de la sabana en el atardecer con el sol en el horizonte. Y empiezan a ritmo de timbales, ellas en el centro, los bailes étnicos, con una cabaña, una choza africana a la derecha. Se van colocando poco a poco con esos ritmos de timbales que escuchamos. Y van haciendo su fotografía, su puesta en escena y su entrada. Ahí suenan las guitarras. Vamos con la actuación de las lolas. Cuando amanece y se duermen las estrellas, el gran diosol me regala un paisaje sin igual. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi tierra, yo no pido más lo que la vida me da. Y lo tengo que cuidar. Y lo tengo que cuidar. Mi tribu vive en África central, a la sombra del dios Luciero. Mi tribu no tiene bandera, mi gobierno traicionero. Aquí nadie es más que nadie, se lo digo yo mi religión. Son las estrellas, la luna y el sol, y el amanecer, que es mi locura. Lo que la tierra me quiere dar, vale más que el mismo olor, porque la naturaleza es el mayor de los de todos. Pa' que tú escuches mi canto, atiende que este es nuestro sol. Estos son los ritmos del Congo, bailados por ti mi diosón. No me tiras grande mi piedra, que solo traje el corazón. Y yo te defiendo cantando, por eso hoy escucha mi voz. No me tiras grandes riquezas, que solo traje el corazón. Y yo te defiendo cantando, por eso hoy escucha mi voz. Por eso, escucha mi voz. Escucha mi voz. ¡África! ¡Felicidades! Fuiste tú quien luchó por la paz. Fuiste tú el que enseñó a perdonar A una raza blanca superior La que a mí me quiso aniquilar Y la sangre que se derramó Por tener tan distinta la piel Tú le diste un inmenso valor Y al final fuimos libres también Al fin pudo ser Al fin pudo ser El rengón Encerrado, se ha caído en la tierra Que a mí me ha visto nacer El dolor Se curó con la risa de un niño Con su coraje y su fe Con su coraje y su fe Tú le demostraste al mundo Que la discriminación De las razas, las ideas O las creencias de un dios No pueden con los soldados De la patria y libertad Que no disparan pistolas Su bandera es la paloma Y van regalando paz Y si juntamos las manos Por esos pueblos hermanos Mandela no morirá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me dirijo a ti como mujer, como madre de esta sociedad, como dueña de engendrar el ser al que robarán la libertad. En mi tierra nos mandan callar, aquí alguno no quisiera oír ese gran grito de libertad que dan las mujeres al parir. Nos mandan callar, nos mandan callar. Lucharé por hacer de mi vida un mensaje de libertad y de paz. Lucharé contra leyes machistas y justas que pretendan degradar a la mujer de verdad. Escúchame, gobernante, lo que te voy a decir. Que algo florezca en mi vientre, solo depende de mí. Y si mi conciencia es justa, nacerá o no nacerá. Lo pondré contra mi pecho y le daré mil cariños por toda la eternidad. Y puede evitarte un día. ¡Va, vay, vay, vay! ¡Va, vay, vay! ¡Va, vay, vay! ¡Va, vay! Que somos ositas, nadie lo discute, no tenemos gracia tampoco, te asustes, nos movemos poco, te lo digo yo, y la gente de este pueblo nos lo recuerda de corazón. Esta villa es tan graciosa, tan alegre y tan chistosa, yo me siento destrazada, cuando a mí me dicen Sosa. Y así sabe tu humor, cuando llega el carnaval, es un pueblo divertido pero con permiso de no vales, desde nuestro canto, desde la otra orilla, en otro hemisferio, en otra tienda querida, en cuanto a mi cabo verde, son el de San Juan Alegre, pero no creas querida, que tú eres menos que ella si eres mi vida. No eres de Santoña, si no eres del grupo, que ha creado en Facebook alguien del pueblo. No eres de Santoña, si nunca has bajado las escaleras del paro, para subirte has acojonado. Tampoco eres de mi pueblo, si cuando compras tabaco, en el estanco la villa, te contesta Guillermina. Una de Luqui marchando, cariño, son cuatro euros, me has dado diez, diez menos cuatro son seis, así hace cinco y cinco diez. Que tengas un buen día. ¡Gracias tú, presidenta de jurado, tú no acabas el recuento, ni para el carnaval de verano! Este es nuestro canto, desde la otra orilla, en otro hemisferio, en otra tierra querida, en cuanto a mi cabo verde, son el de San Juan Alegre, pero no creas querida, que tú eres menos que ella, si eres mi vida. ¡Gracias! Yo vengo de una tierra muy lejana, de un pueblo que es aún por construir, donde todos los niños pasan hambre, y ya no encuentro razones pa' vivir. Pensé que al venirme para España, mi vida totalmente iba a cambiar, viví que en esta tierra de esperanza, pa' trabir, pa' calma, no hay nada. Yo no quiero vivir nunca como vives tú, no entiendo por qué te dejan robar, no me gusta cómo hablan los que mandan, poseen como votos para gobernar, no entiendo por qué aguantar y contra ellos no luchar. Tú puedes cambiar el mundo, hazlo por ti. ¡Ojalá que vuelva el pepe! No me engañes, no me mientas, no me, no me, no me digas que esto va bien, que me han recortado el salario, la cola del paro ya no es algo normal, yo a ti no te vuelvo a votar. Sobre aquí, sobre allá, este pa' ti, este pa' mí, así nos va en este país, con Barténas, Jordán, Garín. Fumando espero, papeando espero, con paciencia yo espero, a ver si Pili contesta, se lo ruego, donde coño se ha metido el mercado, el medieval que espero, desde hace un año ya. Pongas escucha, ya te vale. Y no me digas que era porque llovía, si lo anunciaste en tres fechas distintas, tú lo que quieres, es que no vengan puestos, pa' no joder tu dieta, comiendo tanto. Un, dos, tres, voy por el pasaje, por nuestras colleras, mirando por el mar y van moviendo esas traineras. Y es que ellas son campeonas, valientes y luchadoras, como gladiadoras se entrenan para ganar. Defienden nuestra bandera, defienden su color, por hacer de este pueblo el campeón. Este campeón va por ellas, por las diosas del mar, remeras preparadas pa' luchar. La alcaldesa lo mueve todo como haciendo mayor mesa, nos cambia a todos, Antonia me tiene loca y a la cabeza. Van a analizar mis papeles, tuve que irme hasta el juzgado, en la junta me dijo un paisano, ya no es de aquí que lo ha cambiado. Me fui hasta el manchonero al ayuntamiento, y cuando llego a la puerta hasta todo cerrado, y un cartelito decía, pero lo hemos cambiado, cruce todo recto el parque que ahí estamos instalado. Voy directo pa'l palacio con el ovarizal, cuando subo la escalera me encuentro a nandauta. Oigame, tengo a arreglar mis papeles, míreme y deje el ordenador. Oigame, esta usted enganchada al Facebook, ya me voy, me apuesto de mal humor. Para un poco, quieta, mira, todo de lado a lado, este no es tu monopoli que nos tiene mareas. Mira, la negra está rabiosa, va a buscar de su negro, no sé lo que la da. Mira, ¿qué será lo que tiene el negro? Que nos vuelve locas a todo el pueblo. Desde chiquitina me dijeron mis abuelos que nuestros refranes son de saber popular. Y ahora que he crecido le he dado vueltas yo a eso, comprendí por qué decían lo de popular. Aunque mil avistades eran choristas se quedan, a la cama no te irás sin beber algo más. La esperanza dice que es lo último que se pierde y que el pepe la caga es la primera que se va. Hasta el 40 mayo no te sellarán el paro, yo ya me lo lía a que el mareado enterrado, tu bota gaviota si te sacaran los ojos. Yo ya te lo he dicho que el que avisa no es... Uy, Rajoy. Te miro a los ojos y yo me conmuevo, pues no sé la herencia que te dejaré. Te miro a los ojos y ve un futuro más negro que blanco, algo habrá que hacer. Yo quisiera dejarte un planeta lleno de colores, de verdes campos repletos de flores, donde brote sin miedo a que las destruya el hombre. Un cielo azul que nos brinde la lluvia a raudales, y que la vida no muera en los mares, los ríos, los lagos, los montes, las selvas, las muras y los animales, la vida subirá. Y ya nuestra aventura llega a su final, Volveré para el Congo con la pena de no verte ya cerca Mi cuerpo se ha envenenado por letras de carnaval Mi garganta se ha quebrado por la magia de tu madre Su espuma y su sal Ay, Santonia, que me has dado, que no quiero regresar Dale al tambor, dale ritmo con calor, que esto se acaba ya Y aprovecha el tiempo que este es tu carnaval Dale al tambor, dale ritmo con calor, que esto se acaba ya Y aprovecha el tiempo que este es tu carnaval Ven y disfruta por tus calles, canta y ríe con mi son Disfruta los carnavales y a esperar que otro febrero Nos cautiven con calor, dale ritmo con calor, que esto se acaba ya Y aprovecha el tiempo que este es tu carnaval Dale al tambor, dale ritmo con calor, que esto se acaba ya Y aprovecha el tiempo que este es tu carnaval Dale al tambor, dale ritmo con calor, que esto se acaba ya Y aprovecha el tiempo que este es tu carnaval ¡Africa! Pues con ritmo, con ritmo africano, con ritmo de timbales y tambores Se despiden por todo lo alto, esta murga de las lolas, esta tribu africana ¡Gracias! ¡Gracias!